¡SORPRESA! ¡SORPRESA! Bien pensado, Woody. ¡Timmy! ¡Tu cumpleaños es mañana! ¿Qué? ¡Feliz casi cumpleaños, Timmy! Gracias a todos por su apoyo. Ya pasamos los 50 suscriptores y espero podamos llegar a los 100 gracias totales. Poco a poco seguiremos subiendo. Gracias, un abrazo fuerte a todos por este apoyo. ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Chimbo! Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En serio, espero te encuentres muy bien de salud. Por favor, mira hasta el final del video. Hoy les presentaré... ¡1, 2, 3, 4! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pónganse cómodos, porque esta es la historia. ¿Asustado, Potter? ¡Ja, Isolio! ¡Lisco, Julio! ¡했던 a la intervención! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Tenemos el mundo aquí Y es lo que nos tocó Tenemos que hacer algo bueno con él Nos vemos, se cuidan mucho por favor ¿Para qué me preocupo? Todo va a salir exactamente como debe ser ¿Estás llorando? No Sí Ay, qué miedo, yo me voy ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras, Rogers, ¿lo sabías? Sí Y que Dios se apiade de nosotros Porque es lo que un hombre hace ¡Qué buen servicio!